bienvenidos amigos del canal vaya la que se está liando por este baile simplemente porque ha puesto de fondo esta chica de 17 años menor de edad el himno nacional mexicano que las redes sociales pues arden la verdad que incluso quieren denunciarla demandarla por este baile en el cual incluso hay algunos medios que exageran y ponen que perrea yo aquí no veo ningún perreo la verdad las cosas como son simplemente es una chica que está queriendo hacer su vídeo tiktok curioso y lo único que está haciendo es un baile normal y corriente un baile muy parecido al de maracaná al de gian marco y con el simplemente con el himno nacional de fondo no sé si esto pasase en españa que también sé que hay mucho que le molestaría todo el tema de algunos que le molesta demasiado este tipo de cosas molestarse esto no con el himno nacional de fondo no lo sé así que nada amigo me gustaría que dejaseis vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a mis suscriptores y suscriptores de enrique garcía youtube